No somos paloferos Con todos, Patricia Bueno, es una búsqueda también Puede ser una búsqueda Una evolución, por eso dice antes Quizás es una evolución cambiar Y ella también dice, la memoria no está en el cerebro peronista Capaz que tiene cerebro peronista Ojo, claro Le quedó el cerebro peronista A todos los demás no, pero le quedó el cerebro peronista Ahora viste que en un momento La vimos hace unos años en el Congreso Diciendo, los que estuvimos en la alianza Vamos a tener otra oportunidad Ella es precandidata a presidenta En esta semana estuvo coqueteando Con la idea de quién sería su compañero de fórmula Y una opción Es López Murphy Estamos hablando de dos ministros ajustadores Del gobierno de la alianza Patricia Burri, ministra de Trabajo Mira la serie Porque te vas a dar cuenta De lo que es Si no sabes la historia Y si pensás que todos los demás te quieren adoctrinar Mirá lo que pasó con López Murphy Dos semanas duró Dos semanas López Murphy duró como ministro de economía Y era joven tenía todo por hacer Me imagino ahora que ya no Queda bien parada Pato Bullrich en la serie Porque hay una escena donde la Rúa la ve discutiendo con Moyano en la tele Claro, vimos un fragmento recién Y la Rúa dice Muy bien, piba, muy bien Perdón, ¿y a vos te parece que eso la deja bien parada? La piba estaba discutiendo con un grosso en ese momento Que le dijo piba Escuchame una cosa Piba le dice Hugo Moyano Y ella Ella no baja un cambio Por eso Porque ahora pisa cucas Y antes no le bajaba el cambio a Moyano Hay coherencia Pero bueno, contra el camión estaba difícil Ojo que hay coherencia No es que no hay coherencia Si la buscas la encontrás la coherencia Claro, hay que hacer unos rulos Qué sé yo Y hacerse el pelotudo Y ir a los canales donde hay que ir Es así de fácil Y a donde no te pregunten Donde no te pregunten nada Pero guarda porque Mirta Porque acá están todos los archivos Y Mirta se acuerda Ojo ¿Cuándo vuelve Mirta a la tele? No sé Mirta, te necesitamos Sí, por favor te lo pedimos Escuchame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.